Leo ahora un poema que es La Madre. Mi último libro Vista Casada es un repaso a algunos episodios de mi vida. Claro, no tuve más remedio que escribirle un poema a mi madre. Yo creo que Gustavo Adolfo Vélez siempre repetía un consejo que escribió en las cartas literarias a una mujer. Le escribió a una mujer que si un poeta te escribe un buen poema de amor, desconfía de su amor. Porque Hegel sabía que no se escribe con el corazón caliente sino con la cabeza fría. Que una cosa es un desahogo vital y otra cosa es un poema. Si hay algo más difícil que escribir un poema de amor es escribir un poema de la mano. Pero bueno, yo necesitaba hacerle homenaje. Mi madre es una representante de las mujeres del franquismo. Si he discutido yo con alguien a lo largo de mi vida ha sido con mi madre. Porque representaba en modelos distintos de mujer y en modelos distintos de país que yo defendía desde muchachos. Pero al pasar de los años he comprendido, aparte de las diferencias que las sigue habiendo, lo que de sacrificio, de entrega, había en una mujer que necesitó echarse encima la historia de su familia para sacarla adelante. Mi madre quería ser profesora de francés. Era muy amante de la literatura francesa, quería ir a París, pero conoció a mi padre. Se casó, tuvo seis hijos. Mi padre era militar, tuvo seis hijos, danzando por ciudades. Un año pasamos por la columna, donde mi padre fue destinado. Y al final se quedó sin ir a París. Y este ha sido mi poema de reconciliación con mi madre. Madre, dentro de nada, cuando me den permiso las fieras de mi tiempo, cumpliré una palabra que nunca me teniste. Te llevaré a París. Porque tal vez, entonces, en los capos ericios o en las aguas del Sena, con Notre Dame al fondo o con la Torre Eiffel, veré de nuevo el brillo más joven de tus ojos, la luz adolescente que baja de tranvía, con bolsas y comercios y saludos, y poco más de veinte años. Hoy te recuerdo así, como los días sin colegio, bandera hermosa en un país difícil, lluvia delgada de los sábados. Nunca guardaste mucho para ti, ni siquiera una noche, una ciudad o un viaje. Tu tiempo se sentaba en nuestra mesa y había que partirlo, como el pan, entre tus hijos y tu miedo. Seis veces el temor a que la enfermedad, el juicio o la desgracia se quisieran sentar en nuestra mesa. No vayas a salir. ¿A dónde vas ahora? Hay que tener cuidado con las mujeres y las padeceras. Deja ya la política. Y sin embargo, lo que no te atrevías a pedir duerme en el corazón de cada uno. Porque el amor se hereda como un abrigo sin botones. Y a mí me gustaría acompañarte por los pasillos del museo más obediente y determinado para encontrar en la que cuenta el sueño y la sonrisa de un carnet de familia numerosa. Te llevaré a París o a la ciudad que duerme en las tazas de fe de tu merienda. Con tu cristalería de familia burguesa hay más aspiraciones que dinero. Con tus dientes manchados de carmín. Con tus estudios de filosofía y letras y todo se interrumpen. Solo somos injustos, de verdad, cuando sabemos que el amor no pasa la factura. Pero el río sin agua también puede llegar a desbordarse. Y a tu lado me busca esta vieja nostalgia de ser huevo. De no ser yo de conocer al hijo que mereces. Te llevaré a París. En mi recuerdo has aprendido algo de lo que te olvidaste de ser la vida. Venir por ti. Andar por tus ciudades. Y... ... Una mañana después de haber pasado la noche con una amiga que tenía que madrugar mucho para ir al trabajo pues me sacó de la cama la acompañé al trabajo íbamos en un autobús y el autobús se acercó a una parada. ¡Gracias! ¡Gracias!